Para todos nosotros es una gran alegría poder estar hoy acá porque hoy estamos inaugurando obras de energía, entrega de viviendas, restauración y ampliación de la Escuela San Cayetano en el paraje Las Hoyas y también estamos inaugurando hoy en el paraje Los Leones, estamos inaugurando, bueno, también obras de energía, entrega de viviendas y esta querida Escuela Rafael Sánchez de Caldelari. Estas obras se hacen en el marco del plan de desarrollo del noroeste. En el paraje Las Hoyas se efectuó la construcción de dos viviendas, una de un dormitorio y otra de tres. La de un dormitorio tiene 50 metros, la de tres dormitorios tiene 80 metros cubiertos. Las viviendas cuentan con cocina, comedor, lavadero cubierto, baño, galería cubierta, instalación sanitaria completa. Distribución interna de agua sanitaria, cocina, lavadero, baño, agua fría y caliente, desagües. Y la reparación de esta querida escuela que tiene también sus pantallas solares, energía fotovoltaica, las viviendas que hemos entregado hoy, que las construyen los propios vecinos, también provisoriamente tienen energía fotovoltaica y cuando llegue la energía eléctrica en unos 90 días, Dios mediante, ya eso va a significar también un progreso muy grande para toda esta zona. Todos los materiales gratuitamente provistos por el gobierno provincial y una casa de tres dormitorios con doble galería, con cocina, comedor, baño, con todos los servicios, con heladera de bajo consumo con freezer y todos los artefactos de baño, las casitas tan hermosas y las hace la propia gente, lo cual nos da la posibilidad de que seamos todos parte de una misma familia. Todo lo que significa traer servicios es una prioridad del Plan de Desarrollo del Noroeste. Agua pura, aire limpio, tierra sana, servicios buenos, la posibilidad de que la gente tenga sus huertas, de que tengamos más niveles de empleo en la región, hace que pongamos todo nuestro esfuerzo en eso. Acá se trabaja codo a codo, gobierno y comunidad. Es un sueño cumplido por la gente porque nosotros en estos parajes somos parajes olvidados por anteriores gobiernos y con el tema este de este programa tan beneficioso para toda esta gente, la verdad que estamos muy emocionados, muy agradecidos ante el gobierno de la provincia de Córdoba por todas estas mejoras que nos ha hecho para esta gente que nos ha dado la igualdad de vivir en una casa digna, agua potable, un montón de cosas de beneficio para esta gente que nunca las ha tenido. Nunca en mi vida nosotros se ilusionábamos de tener la casita, pero nunca y llegó un cierto día que fue una bendición de Dios, digo yo, de tener esta hermosa casa que vamos a tener junto a todos nuestros hijos, mi marido. En la escuela San Cayetano también le hicimos pintura, reparación, impermeabilización, construcción de un aula y bueno, y en Los Leones, para la provisión de agua potable ejecutamos una perforación de 90 metros de profundidad entubada con cañería de acero, bomba sumergible de 6.000 litros hora, con la cual se abastece un tanque de reserva de 10.000 litros. Se está ejecutando también la obra de energía eléctrica con una inversión de 7 millones 2.000 pesos. Feliz día para todos, tenemos agua, tenemos la escuela remodelada, tenemos vivienda, vamos a tener luz eléctrica. Gracias y muy buenos días.